¿Todo bien? Vale, pues ya cuando quieras. No es como estoy, viajar sin la esperanza de algún día llegar. Las luces de la calle no alumbran mi canción, me guardaré una bala en mi mismo corazón. No es como me siento, es como estoy. No me preguntes qué hago aquí. No me preguntes por las noches sin dormir. Recuperar la claridad y encontrar aquello que perdí. Dejar la puerta abierta no es una invitación. Tal vez es un descuido que acaba en ocasión. Los besos por contrato carecen de valor. No es como me siento, es como estoy. No me preguntes por las noches sin dormir. Recuperar la claridad y encontrar aquello que perdí. Recuperar la claridad y encontrar aquello que perdí. Recuperar la claridad y encontrar víncan. ¡Ah! Mmm... Mmm... Oh, oh... Mmm... Mmm... Oh, oh... 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 No me preguntes qué hago aquí... No me preguntes por las noches sin dormir recuperar la claridad y encontrar aquello que perdí conmigo Oh... 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 ¡Gracias!